Vimasakir nos tiramos pangar No, pues ya que ya se tiraron xd Pero igualmente gran maestro Gran maestro 4 estrellas Son puros este hackers O son gamperos, wey Es que la gente cuando es gran maestro No es que sabe jugar, wey, solamente Juegan heroico hasta llegar heroico O sea, juegan hasta llegar heroico Campeando, todo lo que sea necesario, wey Para que quedara en el top 1, wey, o top 100, wey, no sé Y tomar la captura y crearse en la gran verde Simón, y viene gente, wey Uno a la derecha solo, y su escuadra Viene, viene atrás Dos, dos vatos Yo voy a lootear aquí en estas casas Aquí está el vato No, tiene, tiene AUG Pero ya me ha matado, wey ¿Eso es todo? Ahí está en la casa roja, wey Es uno, no más Sí, no más está él Ahí lo marcó, ahí lo marcó Dale, dale, dale Tiene SM14, tíos Él tiene un arma AUG O un SCAR El agua y le va a llevar por la espalda, llégale ahí Ahí lo tienes apuntado Le di otros, otros 30 Un tiro, un tiro, un tiro Nada más Ya, ya lo tomó, ya lo tomó, ya lo tomó Buena, buena, buena Ahora, ahora, ahora es tu turno de llegar a De ganar la partida, wey Este muchacho me llena de orgullo Que ahora nosotros dos, dos contra las cuadras No, tres contra las cuadras Ya ganó una partida con el barba, dos contra las cuadras Ahora es tu momento de brisa Brisa, Luis Brisa Activando mi nuevo, bro No, tu mano Y tú, demonios Ojo, ahí está la cuadra, ahí está la cuadra Ahí está la cuadra, el trío Buena, buena Cubran del agua, wey Porque al agua le quitan vida, wey Y todavía se mantienen disparando en vez de curarse Manténganse juntos, manténganse juntos A lo mejor como ya tumbaron a uno La gente, eh Ahí está, tu izquierda, tu izquierda, Luis Mira, ¿qué te dije? Ay, no Oh, rayos Ahí está enfrente, wey Ahí está, adentro de las cajas, wey Ahí está, tomado, mira, ¿viste? Ahí está, mira El agua que viene por atrás, wey Que en el otro lado Uy, trae escopeta Este momento, este momento Buena, buena Te dije que era, que faltan otros Ahí le llegó otro, eh Cúrense y traten de Ahora a ustedes les toca llegar de parida en segundos Mira mis orejitas, qué bonito Por aquí huele Como a gay Déjate, jodada Ahí está, tu izquierda, tu izquierda No, esa es otra cuadra, esa es otra cuadra Ten cuidado Váyanse bajando, váyanse bajando No quiero que los agarren ahí y no los dejen salir No, no importa, nos matamos Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo Vamos por la guerra, puro personaje Llevámonos el carro A tu derecha Ahí lo marcó, ahí lo marcó Están en la antena, wey En la antena Creo que el compañero Lawi ya lo tumbó, wey Tiene Franco, tiene Franco Ten cuidado No importa Chorizo, enviado Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Dile que tumbó dos, dile Llegale, wey Los tiró a los dos Va a llegar otro, rápido Abajo, loco Bueno, se ve, son dos, se ve, son dos contigo ¿Qué pasa con el agua, wey? Vete para atrás, vete para atrás Se va a curar, wey, se va a curar Se están curando Aguanta, uno por la izquierda, abajo Vete más para atrás, vete más Que se vaya más para atrás para la otra roca A ver qué hay atrás de ti, wey Qué hay atrás de ti Nunca hagas eso ante yo nunca te cambio de arma Buena, buena ¡Oh, puta! Cúrate primero, cúrate primero, cúrate primero ¡Puta, wey! Ahora, bueno, lo te va, lo te va, rápido, rápido Y vete a la garita Vete a la garita ¡Ay, wey, wey! Los pelos de punta, wey ¡A mí también se me pusieron! ¡A la madre, wey! Wey, no es por acá, wey Pero hasta los pezones, wey ¡Ay, wey! ¡Puta, qué asco! ¡No mames, wey! ¡Ay, no, wey! ¡Nita! Estoy temblando ¡Qué jugada fue esa! ¡Panquidio, no mames, wey! ¿Qué tomaste, verga? ¡Oh, ese es el pinche de este, wey! ¿Qué te tomaste? No, me... Agarré algo de la calle que era blanco Y me sentí mareado ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mesajes subliminales! ¡Mesajes subliminales! ¡La rifaste, Fernando! ¡Vamos, mi bebé! ¿Queron ir? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¡Wey, a la madre, wey! ¡Nita! ¡Ah, en tu caso, no! ¡Entra a apuntar! ¡Ay, no, wey! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡En serio! ¡No mames! Todo bueno, todo bueno Ahora hay que relajarnos Tranquilizarnos En mi cabeza empezó a sonar ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Simón! ¡A mí me dolió! ¡Te voy a matar, Shirena! ¡Táiganme a Donato! ¡Ahí tienes gente! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acabe de bajar! No le hubieras disparado, wey Pero está bien, está bien No, no, ya me va a asomar nunca más en la vida Aquí voy a ser feliz Y así voy a tener mi familia Y mis hijos Y un perro Tengo una idea, wey Cuando así rezona Le corres por la izquierda, wey ¡No, no, no, no! Ya sé Cuando así rezona Que se vaya, que se vaya Cuando así rezona ¡Ah, buena! ¡Ah, buena, 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 buena! ¡Ey, depende! ¡Esto es el bato! ¡Buena, buena, buena, buena! Lo están expecteando un chorro, wey Te están expecteando a once Tres padres nuestros Un credo Y tres aberes María, wey A ver, espérate Asomate para hangar Asomate para hangar Quiero que mire a alguien ¡Hangar, wey! Eso es un desangar A ver, ahí está, wey Sí Ahí está, wey No, no, quédate ahí, wey Quédate ahí Es un dúo No, es una escuara ¿Es una escuara? Espérate, déjame Déjame ver, déjame ver Es que van en campo abierto, barba Déjame disparar No, vas a disparar No, vas a disparar La estás jugando muy bonita, wey No la cagues Si vienen de frente, sí los mató, wey Córrele, wey Porque los otros Se van a subir a la garita Y van a campear allí Y... Corre esto Corre ¿Hora de correr, perra? Estás jugando muy bien Ya quedan poquitos, wey Una partida más Voy a volver a ir share Espérame Una moneda para el share ¿Qué pasó, Burris? Se me hace muy raro Que no haya gente ahí Silencio No invoques Me voy a meter a la piedra Me vale Te metiste en el puro profundo De la piedra, wey Sí, mon Es que le gusta que se la metan Cállate De hecho, mira Si lo aprecian bien Parecen dos nalgas deformadas Mira, moro picarón Moloso Oye, si va Tú ya me has estado Tres contigo a la cabeza, eh Pues cuando te acerques Sí que sí A ver, a ver Déjame 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 Ya no me acerco a las piedras No me vaya, parece Ah, no Sí tengo a sonar No te vayas a la garita todavía, eh Correle por Correle por Por la derecha, wey Por la derecha Si te ven Ay, vienen conmigo Van a ir a por ti, wey No, no te vayas a parar, wey Ni vais a brincar Ni cambiar de arma, ok ¿La gente de enfrente, wey? No, tiene gente Arribita de Donde está la El tambo ese gigante La torre Ah, tengo Por ese lado, wey Neta, wey Si, si Si quedas en segundo Me voy a reír Cuídate la garita Y la gente de arriba Hay gente de la garita Aguanta, déjame ver Nada, sé de Hay gente de la garita Bueno, dile a mí mismo Me ocupo que no te muevas tanto La cámara Quiero saber Ah, están en la casa En la casa verde Te están agarrando A mí, no sé Si, están en la garita No, no te somes No te somes Para que puedas Alcanzar a meterte Desde ahí Te corres al siguiente árbol Y Ya se apendejaron Ya se apendejaron Aguanta, deja que suban Justamente cuando el vato Vaya a subirse Te vas al árbol Yo tenía que hacer Bueno, ya que ya Tu desmadre ¿Tienes para ellos, eh, no? Te está disparando Por la izquierda Arriba, wey El anaranjado Vamos con el anaranjado Y si subes Y lo matas, wey Recuerda que hay gente Enfrente de ti A la madre, wey Bueno, qué bueno Te lo tiraron No, pero esto No, no, no No, no No, no Te puedes ir a Utilir mucho ¿Eh?